Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap que pueden ver con ARK ha cambiado mucho desde el primer y último capítulo que subimos porque recuerden que... ¿y esto? ah, si, que lo maté yo era un gallimimus estábamos del otro lado, allá estábamos muy lejos bueno, acá tengo unos vecinos nuevos espero que sea la gente que yo creo que es y no... porque hay mucha gente nueva en el servidor estuve hoy de tarde, un ratito conectado estuve farmeando para hacer arcilla, para hacer las puertas de adobe y todo eso y bueno, tenía dos personas en un petera, cada uno que me estaban chusmeando a ver si yo dejaba una puerta abierta o que onda hasta que les paré el carro y les dije hey, que quieren, les hablé en el local y como no me contestaban, se hacían los pelotudos es más, dejé una puerta abierta dejé esa puerta abierta de la casa de pinturas a propósito y el chaval aterrizó acá y se iba a meter cuando yo le hablé por el global y bueno si lo llevo a agarrar yo ya les dije, aparte se lo dije por voz y se lo dije por chat lo llevo a agarrar, lo dejo encerrado ah, yo lo dejo encerrado de por vida es más, saco todas las cosas mías de ahí y no uso más eso es más, abro los techos y le tiro cosas ¿cómo es? animales salvajes para adentro y bueno, lo prendí un poquito a fuego y dije el nombre para que la gente esté atenta a lo que es bueno ¿a qué venimos acá? hay olor a sexo acá con estos tres sí, porque los voy a... el gringo hoy la va a pasar van a hacer un trío en realidad tendría que subir un poquito de nivel porque no está a full nivel estos animales pero bueno, yo no sé si es por acá les voy a mostrar un poquito de esta zona que la verdad que está bastante bien creo que no llegué a subir video en esta zona me parece que subí un video solo lo hice un directo, no me acuerdo la verdad no me acuerdo porque estoy jugando nada más simplemente estoy jugando yo soy un escorpión esta es... ¿quién va? ¿quién va? esta la captidé hoy los escorpiones me dan asco tendría que subir a bastante de nivel para que tengan cría ¿verdad? pero igual no es más, una de estas crías se la voy a regalar a unos amigos a unos suscriptores y colegas del servidor cuando teníamos nosotros el servidor que fueron uno de los primeros que entraron que están viviendo por ahí eso creo que es la casa de ellos no sé, esperemos tal vez será nuestra historia no tiene un final bueno, como dijo... ¿quién era la canción? Lucho, basta de obsesionidades si, vamos a hacer la cría tengo un huevo también en realidad tengo dos pero no tengo un huevo tengo un huevo de dragón que me regalaron aparentemente lo voy a probar y me van a disculpar un segundito casi me muero no estoy bien no me recuperé todavía de la gripe o sea, de la gripe sí tengo como una cosa bobita bueno de repente me ahogo bueno, vamos a meter al gringo vamos en realidad voy a hacer después un lugar para que estén tranquilos eh... pero por ahora los voy a parear acá bueno, vamos a ver eh... no, ese era Kimba y... gringo acá está el gringo vas a pasar muy bien para la pendeja ahí recuerden que los tiracoleos no... no ponen huevo obviamente eh... no me acuerdo como se llama cuando no ponen huevo y quedan preñados o sea, queda preñada la... la hembra eh... y por acá si no se me... si no se me puso huevo ni nada ahí va tengo un dragón de veneno que no me gusta pero bueno nivel 220 lo voy a probar ¿por qué? porque... eh... primero si llega a fallar vamos a subir un poco el gama no me estresa porque no me gusta el de veneno a mi me gusta el de fuego ¿ah? otra cosa eh... dicen que eh... no precisa leche porque en este servidor está configurado que te da bastante vida entonces eh... bastante comida perdón entonces como que no le baja tanto la comida hasta que es adolescente o adulto creo eh... que es donde vos le podés meter carne ¿ya? entonces eso fue lo que me dijo mi amiga así que... bueno, recién estuve en la casa de ella me olvidé traer la hembra tenemos otra hembra bueno vamos a... 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 que tengan relaciones sexuales comportamiento modo habilitar de ambulación bien es... modo vigilancia sería eso ¿ah? para la gente que no... eh... no tiene muy claro porque cambió un poquito a ver ahí, 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 ahí miren ahí están teniendo sexo disculpen el... el chiflido apareamiento apareamiento 8% el tema es que... a ver vamos a ver si puedo sacar ahí le saqué un poquito el sonido para que no les moleste a ustedes ¿verdad? bueno, diciendo varias cosas vamos a decir mientras tienen... eh... relaciones acá están teniendo relaciones sexuales sí, es lo que hay que le vamos a hacer ustedes porque son unos chanchos unos pedófilos unos... ¿cómo es? zofílicos de mierda que ustedes quisieran que la garrera y la montara tipo animación de GTA pero no no se puede bueno cuando ustedes estén viendo este video lo más probable es que nosotros con Rodrigo vamos a hacer un directo de Jurassic World vamos a hacer entre los dos un parque de atracciones sí señor entre los dos vamos a tener y vamos a hacer un directo de muchas horas no sabemos cuánto vamos a estar vamos a preguntarnos más y vamos a jugar entre nosotros yo estuve jugando un poquitito a lo que es el... el juego la verdad que no... la tengo un poquito clara pero tampoco tanto o sea, tampoco me pidan mucho así que... mandamos un saludo a Jorge que me está escribiendo por... por Whatsapp ya que estoy Jorge saludos desde acá eh... pasa que me preguntan yo Fortnite la verdad no estoy jugando eh... no estoy jugando nada eh... entro dos segundos y me voy o sea... no he tenido tiempo esta semana pero bueno vamos a tratar de ponernos un poquito las pilas no sé si un video por día de Ark pero... eh... por lo menos un video cada dos días capaz que podríamos hacer hay gente que le gusta yo ya dije hay gente que le gusta la construcción otra gente que no entonces como que no los quiero aburrir eh... después voy a hacer la parte para encubar el huevo es más capaz que ahora lo hacemos eh... noventa y siete noventa y ocho punto nueve noventa y nueve y... a ver... preñada una horita de gestación en una hora nace nada más deshabilitar y... deshabilitar eh... es más bueno no quiero que te pase nada por el amor de dios no la voy a sacar ni nada porque está preñada igual no creo que... o sea no le hace nada vamos a poner el sonido del juego no le hace nada porque está... o sea... creo que después se le mete un poquito la panza le sacamos la montilla y... para que nazcan los dos juntos vamos a... eh... ahora... vamos a... a que tenga relaciones con los dos sí creo que puede el macho el que no puede es la Emma sí el macho creo que puede ahí 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 bien ahí va bien ahí les va a molestar otra vez el cine pero bueno pero bueno es lo que hay y te vas a houses se me van a cagar los dos se ve que que... tener sexo lo van a cagar no sé ay DIOS esta zona es bastante... eh... normalita por que? ¿Por qué? Porque no hay tanto lag. Bueno, hubo un quilombo en el servidor, porque resulta... Yo mientras les cuento, mientras que vemos acá el sexo que están teniendo estos dos... El servidor llegó a un límite de animales. Muchos animales, yo ya lo comenté. Me parece... Es más, en el servidor para mí tendrían que hacer un wipeo de la hostia. Como para... Que todo el mundo se organice, o sea... Ay Dios... Ya vamos a volver con el servidor de Tutoriales. Ya vamos a tener esa posibilidad otra vez. Porque la verdad que... Estando en servidores, me estresa. Me estresa. Ojo, hay gente muy buena onda en este servidor. Por eso me quedé... Aparte de que está mi amiga y que se están uniendo un par de suscriptores... Se unió un amigo más con el cuñado... El Kelber... Y bueno... Yo obviamente que... Ahora les muestro el servidor si quieren entrar... No pasa nada... Es PBE nada más... Pero... Hay muchas cosas para hacer... Eh... Yo por ejemplo ahora... Voy a... Mientras estamos acá... Voy a dejar incubando el huevo... Mmm... Y con mi cafecito... Para no hacerme el mal... Porque son las... ¿Qué era eso? Recién terminó el partido de... De Alemania... Que ganó de Orto... Si... No... De Orto no... No vi el último gol... Lo voy a tener que ver después... Porque me lo perdí... Porque lo saqué... Como faltaba un minuto... No... Pero bueno... No vamos a... A estar hablando de... Del Mundial... Porque... Porque... ¿Con qué necesidad? Comportamiento... Deshabilitar... Y... Deshabilitar... Bueno... Macho... Ya está... Echate dos polvos... Con dos pendejas... Ya está... Andá a fumarte un cigarro... Vení... ¿Qué querés? ¿Querés que te dé un cigarrito? ¿Querés que te dé un cigarrito de los míos? ¿Eh? ¿Eh? Pero es un cigarrito de los míos... ¿No? Quedate muerto... Jajaja... Ay... Dios... Bueno... Y acá tenemos... La otra hembra... En una horita más o menos... Ya lo tenemos en el próximo video... Eh... No sé si me da para grabar... Cuando nacen... Me gustaría... Pero si no... En el próximo video... Yo les voy a poner... Eh... La foto... En una hora... Y tengo que acordar... Es más... Vamos a poner... Voy a poner la alarma... En el celular... Porque yo soy un desastre... Un desastre soy... Me voy a terminar olvidando... Y se me van a terminar muriendo... Eh... Los animales... Vamos a ponerlo a las... Eh... 45... Y... 20... Por ahí... Si... Por ahí... Sonará... A ver... Eh... Soy un desastre... Si, si... En el celular... Bueno... Ahora lo que vamos a hacer... Es... A ver si tengo... Aprendidas las... Chimeneas... Chimenea... No... No la tengo aprendida... Vamos a hacer un par de chimeneas... Y... No sé... Donde voy a hacer... El... Uff... Donde carajo... La sala de incubación... ¿Arriba? Hmm... No sé... No sé... Donde... Donde está... Donde está... Acá... Madera... Flint... Paja... No tiene mucho misterio... Acá... Esto... Esto... Y esto... Vamos a hacer unas... Bueno... Con estas cinco... Yo creo que vamos a dar... ¿No? ¿Aquí me está faltando...? ¿Por qué no me deja...? Me está faltando... Piedra... Que piedra... Tengo un montón... Así que... Es más... Estoy tirando piedra... Cuando... Cuando... Junto arena... Para las cosas del... Es más... Capaz que la sala de incubación... La hago por acá... O no... A ustedes les gusta la construcción... Vamos... Vamos a hacer... Voy a hacer un par... A ver... Esto... Esto... Y esto... Vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer... Paredes... Tampoco puedo hacer mucho... Si... De hecho... Vamos a hacer... Eh... Acá... Lo que tengo acá... No... Lo que tengo acá... No... No me sirve para nada... Bueno... Y eso que no estuve farmeando nada... Pero tengo bastantes cosas... Bastantes cositas tengo... Bien... Acá tengo más... Eh... Vamos a tener que hacer... Una puerta... De esta... Una puerta de Dino... Si... Y le ponemos... Puerta de Adobe de Dino... Ahí está... Ahí está... Y ahora... Ponemos... Techo... Y Lucho... ¿Qué vas a hacer? Ahora les voy a explicar... Lo que pasa... En realidad... No... Esta no... Esa es la del mod... Esta del mod... No la quiero... Vamos a hacer un par de estos... Dos... Y... Eh... Lo más probable es que... En cualquier momento... No me pueda mover... A ver si me deja acá... Me falta arreglar ahí... Donde está el loot... O sea... Me falta hacer muchas cosas... Por eso no quería encubar ningún huevo... Ni ponerme... Porque me puedo encubar... Y a... A engendrar animales... Y esto es un no parar... O sea... Yo me conozco... Entonces... Dije... Hmm... De hecho se va a poner a hacer todas estas cosas... Y... Que no termino más de hacer la casa... ¿Me entienden? La gente que me conoce... Sabe de que estoy hablando... Porque... Es como una adicción... Ponerte a... A que se pongan a parir tus animales... Es... No... No... No tiene retorno... Bueno... Ahí... Y yo creo que... Si me deja uno más para acá... Bien... Y otro más me dejará... Bien... Porque... La puerta de vino ocupa... Dos... Mmm... No... 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 No me... No me gusta... Pero... Después lo cambio... Es un lugar chiquito... Nada más... Lo tengo que hacer... Es más... Ahora que estoy pensando... No... Ya sé... Vamos a aprovechar la pared... Que está acá... Vamos a aprovechar esta pared... Vamos a aprovechar esta pared... ¡Pum! Ahí está Esto acá Bien ¿Y qué vas a hacer? Ustedes ¡Vos fumá! ¡Fumá! No, no fumé Es un bicho que da No te preocupes Está todo calculado De calculado no tiene nada Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Bueno, me rompe las bolas Esto que es el... Bueno, no importa A ver A ver Pares Pares, pares Ahí ¿Por qué te pones al revés? ¡Desgraciada! Ahí, ahora sí Estas son las cosas En el momento de la conducción No sé si se dieron cuenta No, no Ahora lo... Pero me voy a cagar en todo Ahora... Ahora ustedes van a ver El porqué yo me quemo Ah... No entiendo Esto... Está mal... Si... Pasar las cosas hay que hacerlas bien Si no, no se hace Vamos a hacer todas las paredes No puedo hacer nada No puedo hacer nada El tema es... Cerrarlo... ¿Por qué? Porque como tengo visitantes Yo los voy a ver por acá Y les voy a partir la cara Ya les dije Ya les dije No tengo... No estaba grabando Obviamente cuando estaba hablando Pero... O sea... No estaba grabando Perdón... Le dije... Yo los vuelvo a ver acá Me dice... No, pero es PBE Vos quedate tranquilo Que yo me encargo De destrozarte la vida Digo... Y ya... No... Que me estás amenazando Te estoy dando una cosa Tomalo como una amenaza Tomalo como quieras Yo te veo cerca de mi casa Y yo te parto la cara Tomalo como quieras Y... Bueno... Y así fue Hay muchas formas De cagarle la vida A una persona En un servidor TV Es lo que no saben Lo que pasa es que Estos están acostumbrados A que... Ah... Eh... Ahí la... Ahí... Ahí la... Bueno... Madera necesito ¿No tengo madera? No tengo madera No tengo madera No tengo madera ¿Por qué no tengo madera? Ah... Porque estuve... No... Acá en el keksal Tengo que tener madera En el keksal... Bueno... Entonces... Una cosa que ellas... Uh... ¡Ducho! ¡Cuanta madera! Sí... Pero bueno... Eh... Vamos a hacer así... Vamos a hacer... Eh... Me falta fibra Esto... Y... Ya está... Entonces... Ahora... Si lo podemos poner bien Vamos a cerrar... Y... Ahí... Muy bien... Yo tampoco lo voy a hacer tan grande... Porque no me estaría interesando... Va a ser... Un poquitito... No... ¡Me cago en la hostia! Estoy diciendo... ¿Por qué no se pone igual que la otra pared? Si acabo de poner una pared... ¿Por qué no se pone igual? Mirá... Y se ve mal... Queda mal... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Ves? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno... ¿Sabes qué? Lo hago hasta acá... Lo hago hasta acá... Jeje... Es más... Vamos a hacerla... Hasta acá... Listo... ¿Sabes qué? Lo hago hasta acá... De ahí vamos a hacer una puerta... Hacemos ahí... Y... Hacemos ahí... Y... ¿Qué falta? Madera... Vamos a tener que ir con... ¿Dónde está la garrita? ¡Garritas! Allá... ¡Garritas! Vamos a usar la madera... Yo estuve juntando madera para las hogueras... Y... No... 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 Tengo que hacer techo también... Es un cuadradito nomás... Después veo dónde lo hago... Capaz que lo hago arriba... O... No sé bien... No sé bien... Pero ahora voy a hacer un cuadrado nomás... Como para que... Entren todas las estufas... Y... Eh... Que bueno... Sería mejor... Sería mejor... Ahí... Ahí va... Muy bien... Creo que yo había hecho... No... No hice... Bueno... Vamos a hacer una... Hacemos esta... Y esta... La hacemos... La hacemos... La hacemos... Aca... no lo hacemos así no boom muy bien quedó precioso y ahora hacemos así hacemos acá una puerta quedó mal ay dios es que yo a veces me desespero no es fácil no es más fácil en realidad la altura la tendría que hacer si la altura la vamos a hacer igual que vamos a hacerla igual porque si no queda desprolijo después voy a tratar ahora si boom 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 no y es más las estufas las voy a poner acá y es más te digo te explico algo le voy a hacer ehh ahí ese va a ser el cuadro ahí ahí nooo ostia joder por qué por qué viene a complicar por qué ahí y ahí listo ahora les voy a explicar que me está faltando que me está faltando madera y si igual madera tengo con garritas acá porque esto lo voy a tener que cerrar porque porque es un peligro ah puedo caminar todavía tengo bastante peso a ver si y 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 tengo que terminar de grabar este video ponerlo subir antes que venga rodrigo para hacer el directo de jurassic war bueno acá tenemos piedra vamos a poner un armario y necesito una nevera me parece así vamos a poner el armario acá y yo ahora les voy a contar lo que vamos a hacer primero vamos a ponerle pin después le voy a poner pin porque si no ustedes van a ver todo el pin no me gracia aunque obviamente que el de los armarios no siempre es el mismo que las puertas pero bueno ahí no si yo creo que si ahí quedó bien bueno me voy a voy a sacarme todo este peso de arriba esto 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 y es más capaz que le pongo fósforo que va a gastar menos y me está faltando el techo que el techo tiene que tener para hacer ahí fósforo a ver fósforo 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 tengo que tener fósforo ¿no? tengo esto ah vamos a hacer así conectar y ahí 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 donde está el fósforo? tenemos abundante fósforo vamos a hacerlo con fósforo mejor las chimeneas igual que las hogueras para la gente que no sabe las hogueras también le podes poner fósforo fósforo eh ¿cuántas tenemos? dos cinco seis siete bien entonces hacemos uno dos cuatro ahí ahí y hacemos ahí reciclado 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 promete que me estoy prendiendo fuego vivo más o menos ahí 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 impresionante eh dura un poquito más eh lo que es la leña pero bueno eh está bueno está bueno ponerlo así hay mucha gente que sabe este truco de cómo incubar esto en vez de poner las antorchas es mucho mejor y y ahora le vamos a poner miren lo que vamos a hacer para que quede más lindo oye no quiero acompilar para que quede más lindo le vamos a poner unos cimientos de touch bien ahí ahí y ahí vamos a hacer así a ver cómo queda porque me tengo ni idea cómo va a quedar así por abajo no sé no sé no sé no sé no sé obviamente que me estoy cagando de valor tenemos unos cimientos por lo menos ese cimiento no sé así queda como no sé cómo queda jajaja jajaja pero no importa qué me entendieron igual queda lindo y nunca o sea no creo un punto o sea no creo un punto y ahora lo ponemos acá, porque acá hay el cimiento y ahora lo que me está faltando, después tengo que hacer una escalera para arriba porque lo que me está faltando es poner el techo, ¿por qué? por la duda si tenemos algún visitante el techo me va a faltar, así que podría poner una trampilla, sí, podría poner una trampilla es más, después que se comunique, ya está, después que se comunique esto y no sea un punto para que se pueda comunicar, el tema es que si vos le pones mucho calor, es que el huevo pierde salud y automáticamente, vamos a apagar esto, porque prefiero que, eh, incubando, a ver si pierde salud no, no, no pierde salud, ahí está incubando, ¿va? entonces lo que vamos a hacer, es sacar una foto, para el Facebook hacemos ahí, y pam pum, Facebook, hola, ¿qué tal? y ahora, lo que vamos a hacer es llamar al puto pájaro a este le subí bastante la velocidad, ¿por qué? porque dije que va a ser mi cazador de dragones no, no es lo que dije, miren lo que acabo de hacer, no es que soy un idiota yo no soy un idiota ven, ven acá, con la min con pata bueno, eh, yo me pude insultar, nada más ah, mira que es el daño bueno, quedate ahí ojo, le podría poner cristal pensé que el cristal acá, es como oro no, no me estaría faltando nada, lo que pasa es que con el amigo este, el pájaro después le puedo poner unas cositas de cristal ahí, que quede lindo que falta fibra, que quede fibra hola que tal, después vamos a comunicar, recién me estoy dando cuenta que puedo comunicar esa parte va a quedar muchísimo mejor, vamos a hacer un par de techos más no se cuantos, pero un par para tener, porque con este peso el pájaro no puede conmigo ah, el NC este, no tienen que sacar este modo, porque es horrible y, vamos a hacer, voy a dejar para después bien, dije, hay un poquito de la... 83 ping, no me molesta, les muestro otra vez, este es el servidor, ahí tienen el servidor, no me molesta que entren para nada, no tengo que ocultar nada lo único que sí, no vengan a romperme las pelotas, nada es lo único, es lo único que yo pido, que no me rompan las bolas nada más, o sea, no pido mucho viste que están los chistos de turno vamos a molestar a Lucho vamos a molestar a Lucho la verdad que, lo único que hace es, es... no puedo subir, a ver si me jace una rampa, estaría genial es una rampa, una rampa, una rampa, una rampa nooo me falta decir bueno, hago una rampa esta, adónde está la rampa acá sí, tengo una rampa de madera es para ahora es para ahora no la voy a usar siempre y vamos a poner esto ahí está bueno, hace calor hace calor en la disco no tengo que sacar tengo que sacar eso bueno, ¿cómo va esto? incubando una hora, más o menos, lo que demora mirá, ahora te pone el tiempo antes no te lo ponía antes no te ponía el tiempo te ponía la barra bueno van a estar más o menos, todos los bicharracos juntos no esto va a ser un caos esto va a ser un caos a ver si se les mete la panza están más gordas, ¿no? no parece a mí sí, sí, sí es un caos o sea, más gordas no hay pocas que están preñadas vamos a decirlo bajo es más sencillo están sables vamos a dejarlas a mano no sé a cosa que... es más cuando... el huevo lo voy a dejar incubando un poquito no lo voy a cambiar porque no le voy a poder prestar atención le voy a dejar un rato más es más yo diría que lo voy a sacar ¿por qué? porque siempre hago lo mismo me pongo a hacer una cosa y entre una cosa y la otra la voy a terminar cagando y va a terminar muriendo entonces vamos por partes dijo uno primero que nazcan los piracoleos cuando ya estén ahí ya tengo los nombres y todo mentira no tengo los nombres no, uno se va a llamar Danco ¿por qué los nombres? uno se llama Gringo Emilia y Kiara los nombres mi madre tiene un criadero creo que algún día se los conté mi madre tiene un criadero de chimarrones es una raza uruguaya que son los que acompañaron a ti son cazadores bueno y son estos mi madre tiene no sé ahora bien cuantos tiene porque tiene otras razas también Alial Terry y... no me acuerdo el otro Jack Russell que es el perrito de la máscara para que sepan no sé entonces el gringo es el padre de Zeus mucha gente conoce a Zeus que es mi perro gringo gringo y quimba entonces si es hembra le voy a llamar quimba a la que venga y después está Emilia que es hermana del Zeus de mi perro y Kiara que era otra perra esa perra falleció hace creo que fue el año pasado ya de viejita emmm y bueno en honor a los chimarrones como es una raza que me encanta y el tiracoleo es una raza es un animal que me encanta en el Ark bueno eso mismo entonces si sale hembra mirá si me salen mellizos las dos camadas mierda no lo había pensado eso bueno si sale hembra a una le voy a poner quimba y si sale macho Danco también y si sale otra hembra me falta Tacuara también y si sale otro macho me voy a cagar en todo ah le pongo Zeus ah tengo el nombre de todos colores no pasa nada acá bueno vamos a dejar las hembras con el macho acá no no perdón perdón no lo salgo es porque está haciendo eso ah mira aah no... así caminaba despacio porque está 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 más gorda si, si, si si, si, si se lo nota se lo nota haah gorda jejeje no que pobrecita está y al oso Stidilia vamos a tener que conseguir también un polo rápido eeeeh a ver si El tiracoleo, repito, lo dejaría acá. Lo dejaría todo porque te quedas. Bueno, eso lo tengo que arreglar. Lo arreglo después y ya está. Lo que sí tengo que tapar. Vamos a tapar esto. Y vamos a hacer una rampa. Una puerta. Esto, acá. Y esto. Sí, lo que pasa es que acá está en el medio de la puerta. Sí, sí, sí. No da. Vamos a tener que acá. Esto creo que da para mi cuerpo. Sí, sí, sí. A la guerra. Para, para. Para, para. Sí, sí, sí. Vamos a tener que hacer así porque. Si no estamos en el orden. Ahí. Muy bien. Y ahora vamos a hacer otra pared. Me hubiese gustado ahí. Sí, pero. Prefiero que salga a mi cuarto mejor. No pasa nada si tengo lejos. No pasa nada. Prefiero que la rampa no esté en el medio. Entonces acá. Después voy a arreglar bien. Porque me falta techar. O sea. Es más. Voy a tratar de poner. Eh. Techo de cristal. Así hay luz. Para las crías. Es más. Lo que pasa es que acá igual. Sí. Lo voy a tener que hacer más grande esto. Lo vamos a hacer más grande. Lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer hasta acá. Porque acá va a ser las crías de todo. O sea. Todo, 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 todo. Pero bueno. Por ahora lo voy a dejar así. Así que. Nosotros lo vamos a ir dejando por acá. Le falta. ¿Cuánto le falta? 30 minutos. O sea que el video. Es de haber grabado. Como unos 40 o 45 minutos. Así que estamos pelotudiando. ¿Sigue Lucho? Sí. ¿Vieron mi tatuaje? ¿Te gusta? Bueno. Sí. Es el de Nexus. Porque además. El tatuaje se llama Nexus. Para la gente que no sabe cómo poner ese tatuaje. Yo después. Me ponen abajo en los comentarios. Y yo. Les explico que. No tiene mucha ciencia. No tiene dificultad. Y lo puede hacer cualquiera. O sea. No hay que ser el puto amo para hacer eso. Tenés que bajar más pinturas. Nada más. Este se llama. Porque se lo hicieron para Nexus. Cuando hizo. Eh. La serie esa de. ¿Cómo es? Nada más acuerdo cómo se llama. Pisto. Eh. Mongolos Armados. Ahí va. Que eran indios. Bueno. Es más. No tengo la brocha. Si no. Se lo muestro. Se llama. Nexus. Oso parro. Así que bueno. Está. Basta. Eh. El otro día. No sé quién fue que me dijo. No sé. Gracias a Nexus. Subís arte. No. Gracias a Nexus. Te aseguro. Que no subo. Me gusta mucho Nexus. Eh. Lo dije en su principio. No es mi youtuber favorito. Eso sí que no. Eh. Me gustan las cosas que hace. Me gusta todo lo que se le ocurra. O sea. Todo lo que le hace. Para hacer una serie. Que obviamente están arregladas las series. Eh. Cosa que eso no me gusta. En algunos casos. Eh. Obviamente que. Para juntar. Eh. Mucha gente. Tenés que estar arreglado. Pero hay muchas cosas. Como que. No me gustaría. Eh. Pensar. Más allá de que lo pienso. De que está. Espera. Tengo que arreglar esto. Eh. De que está arreglado. Que es obvio que está arreglado. Porque. Es mucha casualidad. Pero bueno. No pasa nada. Eh. No. No me inspiró. Nexos en subir ar. Porque es más. Yo subo hace mucho tiempo ar. Eh. Creo que prácticamente. Desde que salió. Así que. Ustedes ven. Eh. Me gusta. Me gusta. He visto todas las series. Es más. Me he acostado. Eh. Duermo. Yo siempre. Todas las noches. Cuando. O miro una película. O me pongo algo. Lo que sea. Algún video. Lo que sea. Para dormir. Y. Muchas veces fueron series. Eh. Creo que lo que me gustó más fue. La del desierto. La primera que hizo. No Reinos enfrentados. Sino la primera. Y. Y. Aventuras en pañales. Que hacía. O. Prehistoria en pelotas. Una de las primeras series. Que. 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 Me encantó. Eh. Ahí se notaba. Como más tranquilo. Eh. Más relajado. Ahora como que. Bueno. Me lo vuelvo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy ustedes? Ustedes me preguntaron. Así que jodanse. Así que bueno. Nosotros nos vamos a despedir por acá. Muchas gracias. Por la compañía de siempre. Muy bien. Y. El próximo video. Mañana voy a tratar de traer un video. Para cuando nazcan. Lo voy a decir. Prometo. Prometo. Si no. Vamos a tener. Por lo menos. Una foto. Vamos a ver. Cuando. Cuando. Cuando estén. Por lo menos. Eh. Alguna foto. Les voy a mostrar. Cuando estén. Cuando estén. Haciendo. Así este. Disfrutamos. Voy a tratar. Lo que pasa es que. Les explico. Está por venir. Rodrigo. El más problema. Cuando yo esté grabando. Rodrigo esté llegando. Entonces. No me va a dar tiempo. De hacer todo. Aparte. Quiero que vean. Este video. En seguida. Son. Cinco y media. No. Son las seis. Eh. Bueno. Le falta media hora. Para que nazcan. 28 minutos. Así que. Muchas gracias. Por la compañía de siempre. Y volvemos con ARC. Muchas gracias. A la gente. Que sigue apoyando ARC. Mucha gente. Que. Eh. Se pensó. Que no íbamos a subir más. Bueno. Yo ya lo expliqué todo. Así que. Muchas gracias. De verdad. Y nosotros. Nos volvemos a encontrar. En el próximo video. Para tutoriales. punto hoy. Y como siempre digo. No te olvides de like. Compartir. Suscribirte. Si no lo estás. Hasta la próxima. Chau.